El aumento del precio del huevo registrado en los últimos meses repercutió en un incremento de hasta el 10% en el costo del pan de yema, mismo que se consume principalmente en época de Todos Santos. Así lo señaló la encargada de la panadería Tres Reyes, ubicado en el mercado Democracia, Francisca Maldonado, quien precisó que aunado al aumento por el encarecimiento del blanquillo, en esta época también se registra un ligero incremento por el elevado costo de la mantequilla. Señaló que lo anterior ha repercutido en las ventas de manera negativa, aunque sostuvo que esperan que para unos días antes de muertos repunte el consumo. Finalmente hizo un llamado a los comerciantes para hacer conciencia y no encarecer el producto sin ninguna justificación, dado que en algunos casos el costo de la pieza aumentó hasta un peso.